¡Hola amigos! Bienvenidos a tu canal Cecilia e Ian. En esta ocasión vamos a preparar unas ricas empanaditas de atún y de frijolitos. Así que estos son los ingredientes. Ahora sí, manos a la obra para preparar esta rica receta. ¡Vamos a hacerla! Bueno, para hacernos estas empanaditas rellenas de atún y de frijoles vamos a necesitar dos tazas de harina de maíz, que sea de maseca, mejor conocida como maseca. También vamos a necesitar dos latas de atún. El atún ahorita lo vamos a cocinar, no lo vamos a poner así para darle un poquito más de sabor a nuestras empanaditas. También vamos a necesitar chile cascabel. Yo aquí te estoy poniendo seis chiles cascabel. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar para cuando vayamos a hacer la masa le vamos a poner un poquito de color con el chile cascabel y lo que nos va a sobrar también vamos a utilizarlo para cocinar nuestros frijoles. ¿Ok? También vamos a necesitar chile, ahorita le estoy poniendo chile jalapeño, tomate, cebolla, una pizca de comino, tres ajos. Esto lo vamos a necesitar para cocinar nuestros frijoles y darle un saborcito rico a nuestros frijoles. ¿Ok? También vamos a necesitar frijolitos. Esto es como te digo, ahorita los vamos a cocinar y vamos a cocinarlos como cuando hacemos los frijoles para rellenar los tamales. Le vamos a hacer ese saborcito rico, así vamos a cocinar nuestros frijoles. Así que ahora sí, manos a la obra. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestro chile cascabel en agua hirviendo y ahí lo vamos a dejar. No lo vamos a poner a hervir, lo vamos a dejar nada más para que se suavice un poquito, se haga un poquito más blando y ya está listo. Después vamos a cocinar nuestro atún y por último los frijoles y ya por último vamos a batir nuestra masa y ahorita vamos a comenzar y ahorita regresamos. Bueno, yo ya puse mi agua a hervir, voy a esperar que hierva y que voy a hacer ahora con los chiles. A los chiles les voy a quitar este rabito de arriba y solamente le voy a quitar la semillita. Le hago un agujerito aquí y le quito la semilla. Bueno, aquí mi agua ya está hirviendo, como puedes ver. Ahora sí ya les voy a echar los chiles, ya voy a echar todos los chiles aquí. Aquí nada más por una cuchara las voy aplastando para que se... Voy a ponerlos a remojar todos. Ahí los vamos a dejar aproximadamente de un... va a ser rapidito. Yo más o menos digo que como un minuto, de un minuto a dos minutos los vamos a dejar aquí en el fuego y ahorita regresamos para enseñártelos. Lo que vamos a hacer con nuestros tomates o picarlos en cuadritos. Va a ser todo picadito en cuadritos. Bueno, ahora lo que sigue va a ser nuestra cebolla. Nuestra cebolla también la vamos a partir en cuadritos. Yo solamente voy a ocupar la mitad de la cebolla. Por último vamos a partir nuestro chilito. Ahora sí ya nuestro chile está totalmente hidratado. Como ves ya está un poquito más... más este... más aguadito. Ya está listo. Aquí lo vamos a dejar tantito mientras hacemos lo que es el relleno de nuestros encanaditos. Aquí ya tengo mi cazuela. Bueno, como te decía, mi cazuela ya está aquí. Ya la tengo en el fuego. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Después vamos a incorporar la cebolla para que se vaya dorando. Vamos a hacer como un atún a la mexicana. Y ese va a ser el relleno de nuestras empanadas de atún. Bueno, aquí ya quedó lista nuestra cebollita. Ahora le vamos a agregar el chile. Vamos a agregar el chile. Vamos a esperar un rato a que se dore tantito nuestro chilito jalapeño. Ya este está agarrando un poquito más de color, si te fijas. Aquí como te digo, también puede ser chile jalapeño, chile chilaca, chile chipotle, chile habanero. Cualquier tipo de chile aquí también te va a servir para esta preparación. Claro, si no quieres que pique, le puedes poner chile, tiritas de chile poblano o si no, chile morrón, cualquiera que sea. Recuerda que ahora estamos haciendo una receta con los ingredientes que yo tengo en mi casa. Ahora va a ser el turno del tomate. Y ahora vamos a echar el tomatito. Yo lo que voy a hacer va a ser tapar mi cazuela. Voy a tapar mi cazuela y la voy a dejar un ratito aquí a que se integren estos ingredientes y ahorita regresamos. Bueno, vamos a ver nuestra preparación. Como ves, ahí ya se están cociendo nuestros ingredientes. Aquí es el turno de ponerle nuestro atún. Ya estoy utilizando atún de agua. Si tú quieres ponerle atún en aceite también lo puedes hacer, pero a mí me gusta más el de agua, ¿verdad? Se me queda pegado el batallo. Aquí está ya. También puede ser pollito deshebrado para esta preparación. Aquí ya es momento de agregarle la sal. Una pizquita de sal. No mucha, a ver, una poquita. Fíjate ya con eso es suficiente. Lo seguimos mezclando. Ahora sí, lo voy a dejar unos 2 o 3 minutos a fuego bajo y tapadito para que se integre más el sabor a la tún y a los guisos. Y ahorita regresamos para enseñártelo. Ahora sí, voy a aprovechar para echar nuestros chilitos a la licuadora para ponerlos a licuar. Le voy a echar aquí 2 dientes de ajo. Una pizca de comino. Y ahora sí, a moler nuestro chile. Ahora sí, nuestro chile ya está molido. Ahora vamos a colarlo y ahorita regresamos. Bueno, aquí ya colé mi chile. Yo siempre así lo cuelo. Primero lo he hecho en un vasito y luego ya se lo he hecho al guiso. Bueno, aquí ya está listo mi chile. Y ahora sí, vamos a preparar los frijoles para nuestros empanadas. Bueno, aquí ya puse mis frijolitos. Le puse un poquito de aceite de oliva. Y aquí ya puse mis frijolitos. También les quiero dar muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo a nuestro canal. A los que lo están compartiendo. Muchas, muchas, muchas gracias por todo eso. Les sigo diciendo que sigan comentando. Dejen sus comentarios aquí abajito, ¿verdad? También regálanos un like. Comparte, regálanos un like. Este, y sigue, sigue, sigue compartiendo nuestros videos. Estamos muy, muy contentos por todas esas gentes que nos están dando su apoyo. Que se están suscribiendo a nuestro canal. Muchas gracias. Y vamos a seguir con la receta, ahora sí. Bueno, como te decía, vamos a dejar aquí a nuestros frijolitos que se... Que se hagan tantitos refritos. ¿Verdad? Aquí nada más le vamos a echar lo que es el chile rojo, comino, ajo. Es un tipo preparación como los preparamos aquí en México para cuando hacemos los tamales de frijol. Se da cuenta que así para darle un poquito más de sabor a nuestro frijol. Y que no sea simplemente así porque... Así también es muy rico, pero le estamos dando un poquitito más, más de sabor. Ahora sí, ya le voy a agregar aquí el chile que le pusimos. El chile cascabel. Aquí también puede ser chile morita. ¿Verdad? Cualquiera de esos chiles le va a dar mucho, mucho, mucho sabor a tus frijolitos. Nada más porque no huele, pero las especias le dan un toque muy rico a tus comidas. Después también les traigo una receta de unos nopalitos en chile rojo que hacía mi abuelita. Después se los traigo también, se los voy a compartir. Aquí les vamos a dejar un poquitito, un ratito a que empiecen a tomar su saborcito, los frijoles. Vamos a ver por mientras... Estoy haciendo las dos cosas a la vez. Vamos a ver por mientras nuestro atún. Como ves, aquí ya soltó bastante agüita nuestro atuncito. Yo creo que ya le voy a apagar a este atún. Ya, ya está listo mi atún. Ya le voy a apagar. Y ahora sí voy a dejar que se enfríe el atún para poder empezar nuestras empanadas. Recuerda que cualquier relleno que le vayas a poner a las empanadas, a los sopes, a lo que sea, recuerda que tienen que estar fríos. Porque si no se te hace ahí un reboletadero muy feo y mejor así que estén frijitos. Ahorita los vamos a sacar de aquí, los vamos a poner en un platito para que se enfríen y luego ya empezar a rellenar nuestras empanaditas. Aquí mis frijolitos también ya están listos, ya también los voy a apagar para que se vayan enfriando. Y ahorita regresamos para... Hasta aquí llegó la preparación del relleno. Ahorita regresamos para empezar a hacer nuestras empanaditas, ok. Ahorita regresamos. Bueno, ahora sí vamos a medir, vamos a traer, para empezar a batir nuestra masa, las dos tazas de harina de maíz, la maseca. Ok, aquí tengo una. Yo te recomiendo que sea de esta. La maseca que es natural. Porque hay unas masecas que es la que viene para hacer tortilla azul o también para la que es para hacer tamales. Y hay otra que también no he trabajado con ella, que es la maseca para hacer antojitos mexicanos. Parece que dice antojitos. Yo no he trabajado con ella, pero a lo mejor también te puede ayudar para esta preparación. Bueno, aquí le vamos a echar lo que es el agua caliente. Un poquito de agua caliente para ir integrando los ingredientes. Aquí no te la voy a agarrar porque aquí sí necesito utilizar las dos manos. Así que ahorita que esté la masa ya te la voy a enseñar. Ya le voy a echar el chile. Acuérdate que molimos chile, ajo, comino. ¿Verdad? Aquí a mi masa todavía no le he hecho sal. Ahorita también le voy a agregar sal. Nuestra masita tiene que quedar un poquito dura, ¿eh? Porque después al momento de que la vayamos a poner en el aceite se batalla, se te empieza a desbaratar. Y cuando son así duritas, te ayuda un poquito más. Ya casi terminó, ahorita también ya le voy a empezar a echar la... Lo que es la sal, para que nuestras empanaditas salgan bien ricas. Después, le voy a echar una pizquita de sal, tampoco no mucho. Y después, después este, no se sale muy, muy... Bueno, aquí ya tengo lista mi masa. Ya está completamente lista para empezar a hacer las empanaditas. Bien, aquí ya está lista. Bueno, ahorita regresamos. Ya que esté lista nuestra masa, no está tan aguada como ves, está dura. Está muy bien para trabajar la masa. Le echamos bien poquitita agua para poder este que nuestra masa no se esté tan aguada. Porque después se batalla mucho al momento de freír nuestras empanadas, vamos a batallar. Bueno, ahorita regresamos ya que vayamos a utilizar para empezar a rellenar nuestras empanadas. Bueno, mira, para hacer nuestras empanadas, vamos a utilizar nuestra maquinita para hacer tortillas. Esta que la venden ahí en los mercados. Ya saben, le pones una bolsa y listo. También, si no tienes esto, también lo puedes hacer con una tapa pequeña. Haces la bolita, la pones en la bolsa y ¡pum! Y la aplastas, ¿verdad? Y ya, este la rellenas, la doblas y al sartén. Yo aquí ya puse aceite a calentar para que se vaya calentando mientras yo empiezo a usar mis empanaditas. Yo aquí voy a hacer dos empanaditas y meto. Dos empanaditas y meto. Y después, o sea, como vayan saliendo, las vas sacando para que se te vaya un poquito más rápido y no estés batallando aquí. ¡Ay, esto que loco! Aquí también ya me traje un plato para cuando esté mi empanada, ya la pongo aquí. Y si tengo otra acá, para que no esté así. Bueno, vamos a empezar. Vamos a formar una bolita pequeña. Te la enseño. Así. Más o menos así. ¿Ven? La aplastamos. Y aquí mismo le vamos echando el rellenito a nuestra empanadita. Después la ya la cierras. Es que quede muy, 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 muy bien cerradita. Más o menos así. Las de frijolitos. Aquí ya le puse el frijol. Igual. Yo quiero comerme el frijol. Sí, las tuyas van a ser de frijolitos. No, yo quiero de queso. Bueno, ahorita hacemos de queso. No importa. Igual. Aquí voy a empezar a hacer como unas 4 o 5. Para no tardarnos tanto. Así como hicimos las de atún. Va a ser parecido. Para no tardarnos tanto. Así ya. Si tienes el sartén caliente. Ya lo utilices. A ver, Ian, ayúdame. Lo hace aquí. Muy bien. ¿Cuántas quieres? ¿Dos o tres? ¿O cuatro? ¿Cinco? Aquí ya tengo mi aceite caliente. ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro aceite ya está caliente? Le voy a echar un pedacito de harina. Y si flota, quiere decir que ya está. Mira. Como ves, mi aceite ya está caliente para empezar a freír mis empanaditas. Voy a ponerla ya aquí. Ahí va la primera empanadita. Aquí también le puedo echar otra. Ya que mi sartén sí está grandecito, le echo otra para que se vaya haciendo de una vez. Aquí vamos a esperar. Mientras estén haciendo burbujas, tu harina, tu empanada, no hay ningún problema. Nada más ten cuidado porque si te puede empezar a saltar agua, este, saltar por el agua que tiene el atún, la mejor queda una rendijita o algo que empezó a escapar el agua, ¿verdad? Ten mucho cuidado. No, 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 no. Tengo las de atún ya terminadas. Así te van a quedar tus empanaditas. Ahorita las vamos a acompañar con lechuga, crema y salsa. Y van a ser bien ricas tus empanadas. Bueno, aquí ya quedaron listas nuestras empanaditas de atún. Aquí le vamos a poner un poquito de crema. Le vamos a poner tantita salsita también. Y ahora sí vamos a probarlas. A ver cómo nos quedaron. A tus hijos les van a gustar mucho estos empanaditas. Te recomiendo que se las hagas. Van a quedar súper ricas. Le van a quedar muy ricas. Así que si te gustó este video no te olvides de suscribirte, de darle campanita y de dejar tus comentarios. Y nos vemos para la próxima. Adiós. Chau. 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 ¡Gracias!